Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact de nuevo, vale, a ver, cosillas para empezar Eh... están empezando los de mi joyo a poner Strike a todos los canales que están subiendo Leaks de lo que van a venir a las realizaciones venideras, vale, a cosas futuras Yo de hecho tenía pensado poneros cosillas, incluso en un vídeo anterior ya os dije que tenía imágenes De lo que venía a ser la versión 1.2, que ya se han filtrado imágenes, se han filtrado objetos Se han filtrado un montón de historias, pero que no he decidido subir a Youtube por el tema de los Strike Porque a ver, lo nuestro es un canal chiquitillo, pero lo mismo te pillan, te crujen y... y no tiene gracia, vale Así que bueno, pues de momento yo los leaks los dejaremos aparte, los dejaremos para el Twitter y esas cosas Bien, dicho esto, en el vídeo anterior os recuerdo que tengo dos códigos en la descripción para conseguir protogemas Que creo que aún están activos, así que correr, volar a ver el vídeo, ir a la descripción, mirarlo y canjearlo si no lo habéis hecho Para que así os la podáis llevar Bien, dicho esto, tenemos un nuevo evento, vale, nos vamos a ir aquí a los anuncios Nos vamos a ir a la zona de eventos y tenemos ya el evento de las estrellas que no regresan Ya está disponible y completa la misión el pacto de la princesa para obtener a Fitch, la princesa del juicio electro Empecemos con esto Duración del evento Bueno, duración del evento va a ser desde el día 16 que va a comenzar la primera misión Porque va a costar de 3 misiones y algunos desafíos Pues desde el día 16 hasta el día 30 vamos a poder hacer tanto las misiones como para coger las recompensas Que a su vez desde el día 30, una vez que cierren el evento y no se pueda volver a jugarlo hasta el día 6 de diciembre Vamos a poder coger todas esas recompensas y canjearlas A partir del día 6, a la hora que finalice Que me imagino que será con el reinicio del servidor Lo que nos va a ocurrir es que automáticamente vamos a perder todo lo que hayamos conseguido Así que es importante recordar que hasta el día 30 tenemos para conseguir cosas Y yo os aconsejaría que el segundo día o el primer día que acabe el evento Pues canjear todo lo que tengáis para que así no se os olvide Este evento consta de 3 misiones Una empieza el día 16, otra va a empezar el día 18 Y la última va a comenzar el día 23 La del día 16 va a estar activa desde el principio, desde el reinicio del servidor Pero hasta hora española, 10 de la mañana Vosotros en vuestros correos vais a tener vuestras propias horas de vuestro servidor O sea, de vuestro horario, con lo cual no hay problema No tenéis que hacer cálculos ni nada, con lo cual os va a venir perfecto Bueno, pues desde las 10 de la mañana vamos a poder hacer la primera Y las dos restantes vamos a poder hacerlas el mismo día desde el propio reinicio del servidor Caso de España, a las 4 de la mañana Bien, vamos a poder ganar experiencia de personaje Vamos a poder ganar experiencia para materiales y para talentos Y alguna cosilla más seguro que nos ponen Hay un par de desafíos, los cuales los completaremos Y podremos conseguir incluso la corona de la sabiduría Que, oye, pues hay otras recompensas, ¿no? Nos ponen aquí varias y seguramente haya muchas más Una vez que completemos las 3 misiones, hagamos los desafíos Nos dice que al completar la misión, el pacto de la princesa, podrás obtener al personaje Fish ¿Bien? Vale, dices, ¿y qué necesitamos para poder comenzar este evento? Bueno, pues para comenzar este evento necesita ser mínimo un rango de aventura 20 Y haber completado la misión Estrellas Desconocidas Estrellas Desconocidas es la primera O sea, que simplemente tienes rango de aventura 20 Y empiezas a hacer la primera misión Con eso ya vas a ir directo hacia el evento, ¿vale? Luego, nos explican aquí Que en los desafíos de recogida de Restos de Meteorito Y el de Estrella Caída El daño infligido de personajes como Como Nobil, como Omona, como Fish, como Lisa Como Beidou, como Ningguang, como Noel, como Shon Yun Y como Xiang Lin Nos van a aumentar su daño en un 60% Así que si tenéis a estos personajes, utilizarlos Porque su daño va a ser bastante más que el de cualquier otro que tengáis Un 60%, se habla poco de eso, ¿vale? Es un daño bastante considerado Bueno, y luego dice que puedes participar en el desafío, ¿no? De Estrella del Destino Tanto jugando solo como en multijugador, ¿vale? Y ganar esencia cósmica Dice, las cantidades recibidas dependerán del rango de aventura de cada jugador Eso es importante, ¿vale? Depende de tu nivel, así recibiréis Dice que después del día 30, que es el día 30 cuando acaba el evento Dice, ya no será posible participar ni obtener recompensas, evidentemente Y a partir del día 30 hasta el día 6 Pues toda la energía cósmica y esencia cósmica obtenida Que a lo largo de todas las misiones Bueno, pues tendremos ese tiempo para canjearlo Y a partir del día 6, como ya os he dicho Desaparece, así que hay que espabilar, darse prisa y no dormirse Bien, importante Nos meterán algunas misiones en el pase de batalla Para que cuando estemos haciendo el evento Bueno, pues podamos también recoger Más experiencia y farmearlo mejor y más rápido Bueno, dicho eso Y aparte que me tengo que afeitar Yo creo que está todo hablado Podéis conseguir afís Nivel 20 para entrar Y a partir del día 16, en un par de días O uno, depende de cuando estéis viendo este vídeo Pues bueno, comenzaré el evento Así que disfrutarlo Y a recordar que también está ya activo El tesoro de los dos piedras del rey Y aprovecho para haceros una breve introducción En la que básicamente dais click En la descripción, ¿no? Que me habéis visto darle ahí Os venís a la página web Que no os preocupéis porque va un poquito lento Y bueno, pues simplemente deciros que Según le deis aquí a muelle Vais a ver unas historias y demás Tenéis que elegir a uno de los dos Aceptar la misión Vais ganando créditos Y si nos irán desbloqueando el resto Y una vez que vayáis haciendo misiones Y vayáis desbloqueando más sitios Pues bueno, se os van Se os van Desbloqueando, ¿no? Más cosillas por aquí Entonces, bueno Cada misión tiene un cooldown De X tiempo Vais desbloqueando Vais ganando puntos Y esto es uno Pues eso Esto es un evento que ya os dije que vendría Tanto en el juego como en la web Y ya está Y no hay mucho más que hablar, ¿vale? Esto ya os lo avancé Hace unas cuantas semanillas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao